Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende ser el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor El amor es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Pero pocos sabemos amar Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final Miren el amor no conoce el final Gracias por ver el video.